bienvenidos a todo otra vez y con usted de Iván Manito esta semana lo único que hay es que es más difícil que ganar un premio este hombre con cuñuelas que siempre andan con los guantes puestos porque lo eres peleado con el género entero y nadie yo no sé como que nadie le gana dios mío en qué año vive este hombre tú no acabas de sacar un disco cabrón estoy leyendo tu twitter la canción que me dedicaste don Omar si tú quieres barras aquí está tu bartender pónganse la pila porque no es verdad que este hombre va a estar repartiendo galletas y todo el mundo se va a quedar dado eso son metáforas coño entonces lo que es que el ritmo que hizo daddy yang en zona elegante le tiró a don Omar con la frase tú no eres jesucristo tú no eres jesucristo el verdadero jesucristo es dios una buena así fue que dios yo no sé pero tú no y cago nadie es jesucristo jesucristo solamente es jesucristo el mismo con esto me despido para sellar lo escrito el rey de reyes uno y se llama jesucristo eso lo dice la biblia entonces qué sucede que cocuñuela con el ritmo de gatillero usó la misma frase que daddy yankee o sea lo copió para tirar al mismo caballero don Omar no se sabe de dónde viene eso no se sabe por qué el pleto pero se sabe que se están tirando a ver qué es lo que pasa o sea cocuñuela está picando a ver si jesucristo eso es un metáforas está mal me miran mal me quieren matar coño me están envidiando pero no sé quién porque me atiende bien vaquea bien como estos 10 pesos lo flipé vacía en otro lado aquí en nueva york también hay pleto sucede que tal y guariboas también están en pleto no se sabe por qué el pleto no se sabe quién fue con el chichón lo que se sabe que salí escribió una canción tirándole a guariboas donde le dice a guariboas que usted no es galbero usted no es rebelero usted es reguerero machatero guariboas es todo lo que tú guariboas tú lo puedes contratar para lo que sea guariboas eres todo ese es el punto eso es lo que dice daddy una pregunta de lo mío cuando Sosa te dio tu peco o sea tú no brincaste encima de un carro de los policías de lo mío tú eres un artista que le dieron a un hombre ahí va a ir a una fita y le va a ir a una tamborina y no te te vienes para que rompa pero tú no eres un artista que le haces un tigre y tú dices mierda este tigre rompió tú no eres de ahí nadie se va a dejar en tu mano yo te voy a pagar lo mismo que lo que haces que lo que haces entonces en el revoluto guariboas tuvo un evento donde Tali se presentó solito sin los tigres o sea los yoyanes esa gente que andan a buscarse tu sabes la tigre aparece en 16 que es lo que hay que darme pero espere para que esta para que Tali apareció en el evento de guariboas solito sin el coro sin nadie entonces guariboas lo veo parece que dice yo no quiero peito con este tigre y se fue caminando Luisito Pichardo el mismo nombre que estaba en el complejo cuando arrestaron a Sosa por darle la puñal al tigre usted lo que un maldito chota y eso lo dice los tigres vamos a dar un chinde cariñito resulta que Don Miguelo punta de oro o sea el mataquillero se ha metido en una relación ahora señores esto huele más a chapeo que otra cosa porque qué beneficio tiene esa mujer con él no se sabe quién sabe si no le vieron a esa mujer lo para más de lo que está o lo chapea con eso lo que huele ahí aparecen comiendo arroz con huevo que humilde caballero si usted humilde el público lo dice punto usted está bien ahora no vaya con esa relación de relajo reprimir para que está porque de pronto se va a ver más hermano si usted está bien como está dándole papá a otras mujeres siga esto ha sido todo por esta semana ya ustedes saben esto ha sido cortesía de TRM todavía no sabemos lo que hacen esa gente pero mete en mano y como siempre no se meta con nadie para que nadie se lo meta es que yo soy su papi soy su flaco su lápiz yo si le pongo happy cuando le doy su salsateriaqui tú 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 no le das naki naki yo le saco la caki tranqui como un sanki panqui para llegar a la capi y me lleno el tante yo estoy más adelante que adelante soy el pulgante estoy en el volante necesito mujer